Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo Moneditas Oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas nos cambiamos al juego Island 2 amigos, vamos a jugarle de una manera que me han dejado hace tiempo ahí en los comentarios y pues vamos a ver si nos funciona, esperemos y si, se trata de 9 líneas por 2 amigos 18 pesitos el tiro, acompáñenme a ver este nuevo video, esperemos y poder llevarnos un muy buen premio nos ha ido bien en los videos anteriores, esperemos en este no ser la excepción gracias por todo su apoyo, gracias a toda esa gente que me sigue, se suscribe, comparte y recomienda mi canal Moneditas Oficial, al igual que me está siguiendo en TikTok, en Instagram y en Facebook amigos gracias por todo su apoyo, vamos por más, queremos llegar a mil seguidores en TikTok para poder hacer transmisiones en vivo amigos echenme la mano, espero su apoyo y pues vamos a ver que tal se pone 9 líneas por 2 ya está marcado a darle ahí está, nos cae el bonos amigos, vamos a ver que tal nos va a subir con este, iniciamos bien, 180 otra vez y para que me fui para allá, ni modo, ni modo, nos llevamos 2 amigos, 2 delfines y acumulamos 414 pesos, 414, muy buenos, muy buenos, ya agarramos ventaja eso está bueno, ¿eh? vamos, 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 vamos Estaba la carta perdedora. Ese estuvo bueno. Bónus, bónus. Bónus, bónus. Bónus, bónus. Bónus, bónus. Bónus, bónus. Y lo bueno, lo bueno que nos salió cuatro, lo bueno. Ahí sí ya no. Nos salió tres, amigos, y nos quita el premio. Bónus. 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 Ese estuvo bueno. Bónus. 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 Casi no recupera el tiro. Bónus. Ya lo recuperamos. Ese estuvo bueno. Ah, se puso de modo, amigos. Se puso de modo. Ahí sí ya no. Un seisito no me lo arriesgo. Está sueltita. Está sueltita, amigos. Nos está dando oportunidad en el sistema del doblaje. Esperemos y así sea en el bonus. El bonus anterior no estuvo tan mal. Pero, pues, esperemos y los demás vengan buenos. 20 pesitos. Eso está bueno. Un seisito. 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 Hasta ahí, amigos. Con estos dos solamente, no pasa nada. Ya nos ha dado premio. Un seisito. 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 Vámonos Se fueron amigos, se fueron esos premios Pero no pasa nada, ya nos ha soltado Nos vuelve a dar el bonus amigos, vamos a ver que tal se pone Quise cambiarle al máximo pero me voy a calmar un poquito más Me voy a calmar un poquito más para ver si levantamos el crédito O de plano se nos va para abajo amigos, no sabemos Por eso es que no me quiero ir al máximo Si me voy al máximo, a lo mejor y me quita todo rápido Nos funcionó esa técnica en los videos de ayer amigos Estuvimos jugándole calmadito Calentábamos un poco el juego Para arriba, nos íbamos al máximo y nos fue bien Casi nos recupera el tiro Y es hora, ya es hora Vámonos al máximo a ver que tal se pone Esperemos y nos vaya bien 45 pesos al tiro 9 líneas por 5 amigos Un 2, se ajustó Se ajustó Pero lo bueno es que no perdimos Eso, vamos Tablas Primero Ahí está Nos da el bonus al máximo amigos Vamos a ver Que tal viene Todo es cuestión De que no nos salga El tremendísimo tiburón Ni modo Así es amigos No sabemos si vamos a ganar Si vamos a perder El bonus No nos garantiza Premio Solamente nos da Una oportunidad Para poder ganar Quizás en ocasiones Hacemos la elección Incorrecta Pero pues Nos volvió a tocar amigos Vamos a darle Nuevamente A ver que sale Ahí está el primero Ahí está el segundo Y volvió a salir El tiburón amigos En ocasiones Me han dejado ahí En los comentarios Que no me vaya para allá Que vuelva a repetir Las teclas Es lo que hicimos amigos Y no quiso Ni modo No pasa nada Vamos bien Vamos bien No vamos perdiendo Vamos a gusto Vamos con crédito Le ingresamos 500 pesitos De inicio amigos Y aún Los tenemos Intactos Vamos Vamos Eso estuvo bueno Un 4 Me lo arriesgo O no Vámonos Vámonos Eso Con miedo La verdad Le piqué con miedo amigos Ese sí Ya no Un 6 Yo no me lo arriesgo Y es Es malo Es malo Cuando le picas Con miedo Porque en ocasiones Te equivocas De tecla Y gacho Se te va Se te va Se te va La siguiente tecla Y nada Que pierdes Ese sí Eso estuvo bueno Eso estuvo bueno Pero fíjense que sí nos subió Sí nos subió el crédito amigos Jugándole al máximo Lo que pasa es que así como nos subió Nos puede bajar Nos puede bajar En cualquier momento Vamos a ver si corremos con la suerte de que nos vuelva a tocar el bonus Rápido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bonus! ¡Ahí está! Apenas iba a gritarle ¡Bonus! Y tocó, amigos 360, muy buenos 720, chécate nomás ¡Qué buen premio, amigos! ¡Híjole, el tiburonazo! ¡Mi modo! Nos dio buen premio, amigos Arriba de mil pesos, mil ochenta Muy buenos Vamos a seguirle jugando, pero Nos vamos a bajar nuevamente a nueve líneas por dos Así nos la llevamos Calmadito y cheque nomás Nos vuelve a dar el bonus, amigos ¡Bonus seguidos! No nos dio nada Pero la oportunidad estuvo ¡Vamos, vamos! Recupero el tiro ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Chale, 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 chale! Yo creo que es mejor, amigos Nos retiramos con mil quinientos pesitos Porque después no los quita Después no los quita, amigos Mejor nos cambiamos de juego A ver qué sale ¡Ay, mero! Espero y se encuentren de lo mejor Y nos vemos en la próxima ¡Chao!